Y este es el sonido de Messi y es que hay un brazo, brazo, brazo ¡Este es el chico de la cajón! Muchísimas gracias a toda la pandilla que está presente esta noche aquí en Los New Yorkers Este fue el sonido del parque Unroyo Pó, directo desde la Ciudad de México Con a toda la gente que está presente Máximo respeto a toda la audiencia Máximo respeto a toda la banda Y recuerden siempre, paz, baile y resistencia compañero Y después de romper el cielo juntos Esa forma tan tuya de hacer el amor y estar acá ¿Nos oye? ¿Nos oye? ¡Sí! 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 mi cuerpo necesita de ti, sabe de dar con ti, ser de estas amigas, mi espadera, tu me dueño con tu vida, tu cabello que se muestran herida, oh, mi alma sabe que el también, ay, pero tú, como tú dime bien, que estará para ligar mi dolor, si me encuentras tu bien, tu amor, mi cuerpo necesita de ti, mi espadera, tu cabello que se muestran heridas, tu cabello que se muestran heridas, tu cabello que se muestran heridas, oh, mi alma sabe que el también, ay, pero tú, como tú dime bien, que estará para ligar mi dolor, si me encuentras tu bien, si me encuentras tu bien, si me encuentras tu bien, mi alma sabe que el también, si me encuentras tu bien, tu cabello que se muestran heridas, ¡Muchas gracias, Matías! ¡Buenas noches! ¡Esta chuta es un juicio de la que ha seguido! ¡Y suena el 10 de... ¡Vamos! ¡Nueve! ¡Resistencia, compañero, compañera! ¡Unidad para todos! ¡No al SB1070! ¡Buenas noches! ¡Máximo Resverto!